Ella era una de tantas, de las flores más hermosas Las que habitan en el campo, bajo el sol y mariposas Una tarde de verano, azotó tan cruel tormenta Y arrastrando hacia el pantano, a la flor tan indefensa La flor del pantano, ahora la llama Porque su belleza, aún es la misma La flor del pantano, que ayer era libre Hoy se encuentra presa, sin hallar salida Cuando vayas al pantano, y mires aquella flor Si es posible no la untas, si es posible dale amor Para que de nuevo sienta, la libertad de ayer Y que el viento de la tarde, la vuelva a estremecer La flor del pantano, ahora la llama Porque su belleza, aún es la misma La flor del pantano, que ayer era libre Hoy se encuentra presa, sin hallar salida Suena, suena, suena Grupo Cumbia Ver Cumbia Veracruzana La flor del pantano, ahora la llama La flor del pantano, ahora la llama Porque su belleza, aún es la misma La flor del pantano, que ayer era libre Hoy se encuentra presa, sin hallar salida La flor del pantano, ahora la llama La flor del pantano, ahora la llamada